Un saludo cordial para los participantes del Congreso Internacional de la Ingeniería del Agua y Geotecnia, patrocinado por el SIAC Trujillo, y muchas gracias al ingeniero Thomas Edison Ruiz por la invitación a esta ponencia sobre mi propia teoría de los cambios climáticos y también por su confianza puesto en mis conocimientos, entre otros, de la geología. Mi nombre es Maritza Schwarten, vivo en Hamburgo, Alemania, tengo 58 años, soy de origen colombiano y soy nacionalizada alemana. Comencé a estudiar biología en el Perú y aquí en Alemania hice mi máster. Mi amor por la ciencia, sobre todo por la geología, ha sido grande desde mi infancia y ya en Perú este amor se intensificó. Pienso que por estar este lindo país a la vanguardia en este campo de la ciencia. Mi ponencia tiene como título teoría del cambio climático. De acuerdo a mi teoría, el cambio climático tiene otras causas a las especificadas en diferentes estudios científicos. Desde hace décadas se le da la responsabilidad principal al dióxido de carbono, olvidándose del vapor de agua en la atmósfera como agente desestabilizador por también producir el denominado efecto invernadero y con ello altas temperaturas y otros fenómenos meteorológicos como por ejemplo los huracanes. Como se sabe, la atmósfera es una capa de gas que cubre el planeta. Su espesor desde la superficie terrestre hasta el límite superior de la estratosfera, o sea hasta la estratopausa, es de 50 kilómetros y hace más o menos el 1% del radio de la Tierra, que es de unos 6.371 kilómetros. La masa de la atmósfera terrestre en toneladas es de 5.13 por 10 a la 15. Esto hace 3 centésimas de la masa de agua en los océanos, que es de unos 4.18 por 10 a la 17 toneladas. Y al mismo tiempo una millonésima parte de la masa terrestre, que es de 5.98 por 10 a la 21 toneladas. ¿Qué es la atmósfera terrestre y la atmósfera terrestre? Ya reduciéndose su densidad a mayores alturas. Así que en el suelo, esta densidad es de 1.225 kilogramos por metro cúbico. Y en la tropopausa, o sea en el límite entre la tropósfera y la estratosfera, es solamente de 0.36 kilogramos por metro cúbico. De conformidad se reduce la presión atmosférica de 1013 ectopascales en la superficie a 200 ectopascales en la tropopausa y a 1 ectopascal en la estratopausa, el límite superior de la estratosfera. Claro está que estos valores pueden variar considerablemente de acuerdo al estado del tiempo. Las emisiones de carbono salidas de la quema de combustibles fósiles en la década de los 80 hacían unas 5.460 millones de toneladas anuales. En la década de los 90 eran de 6.300 millones de toneladas. Así se tendría con 1.000 millones de toneladas de carbono, 3.700 millones de toneladas de dióxido de carbono. El aumento promedio de este gas ha sido desde los años 80 de un 0.4% anual. Así que en esos años era de 300 partes por millón y ahora es de unos 400 partes por millón, alcanzándose inclusive valores locales de hasta 500 partes por millón. Es seguro que inyectarle a la atmósfera esas cantidades de dióxido de carbono, aumentándose su cantidad en ella y en concreto en la tropósfera y en la estratosfera, debe cambiar la composición reinante. En el punto de cómo sería el aumento, allí ya divergen los estudios climatológicos. A mi parecer la influencia no sería tan grande porque la masa de aire de la tropósfera y de la estratosfera que se calentara, se disiparía por interacción física con las otras capas atmosféricas que tienen diferentes temperaturas. Aparte de eso, las gotas de lluvia llevarían una parte del calor nuevamente a la superficie del planeta y pienso que lavarían, digamos así, el dióxido de carbono que se encontrase cerca al suelo, por ser este más pesado que otros gases. De todas formas, siendo el dióxido de carbono un gas, subirá por aumento de la temperatura del aire. Si se afirmase que el calentamiento del agua sucede por el calentamiento del aire, estaríamos realizando una afirmación que iría contra las leyes de la física, porque el transporte de calor no puede suceder en proporciones considerables de un medio menos tenso, como lo es el aire, aunque su temperatura sea algo superior a un medio más tenso, como lo es el agua. Explico. Hace ya tiempo realicé un experimento calentando un litro de agua por el aire circundante del horno, dentro de un recipiente de cerámica a 110 grados, por el transcurso de 4 horas. El agua tenía una profundidad en el recipiente de 2.7 centímetros. En ese lapso de tiempo, se evaporaron 0.44 de litro. El recipiente de cerámica también se calentó. Repetí el experimento, pero esta vez dejé la temperatura del aire circundante en el horno a 55 grados por el mismo tiempo. Solo se evaporó un 0.1 de litro, o sea un 10% del agua. El recipiente se calentó solo un poco, siendo posible sacarlo del horno sin guantes. Con esto se deduce que un aumento de temperatura, digamos así de unos 30 grados del aire circundante, solo haría evaporar el agua de forma muy moderada. Comparando a mayor escala, habría que tener en cuenta a los rayos solares, los cuales son importantes en este proceso térmico. Si aplicamos estas deducciones a una región como la del Golfo de México, como ejemplo, teniendo en cuenta que este golfo es como un tazón, con profundidades de hasta 4.500 metros, sacaremos con seguridad la conclusión de que unos pocos centímetros de agua superficial, con una temperatura media y con un aire circundante de unos 30 grados, produciría muy poca evaporación. Fuera de esto, las aguas superficiales del Golfo no están quietas, sino que se están mezclando con aguas de mayores profundidades, y en la mezcla también se reduce la temperatura superficial. Ya de 10 a 15 metros de profundidad, también decrece la temperatura de forma relativamente homogénea y rápida. He observado, sin embargo, y desde ya hace años, un aumento de la evaporación y con ello de la formación de nubes, no solo en el Golfo de México, sino también por todo el mundo. Así se originan nubes espesas, las que conservan la forma de la zona donde han surgido, en este caso posiblemente aquí. Si la mayoría de los huracanes no se forman allí en el Golfo, o sea que no se trata de agua evaporada allí, sino de la transportada por los huracanes desde donde surgen, frente a la costa occidental de África, o en la dorsal mesoatlántica, aquí y aquí, emigrando hacia el Caribe, ¿por qué se evapora el agua en su viaje? Si lo lógico sería que el agua se enfriase, viniendo de zonas ecuatoriales. La evaporación tendría que reducirse. Esta pregunta y las conclusiones basadas en mi experimento, refutan ya de por sí al efecto invernadero como una causa de la evaporación del agua y de la formación de huracanes. En realidad, como ya lo exprese anteriormente, y siendo conocido en círculos científicos, el vapor de agua es uno de los principales agentes causantes del efecto invernadero, y para mí inclusive el principal, por llevar éste el calor directamente a la atmósfera. Así que por lo menos hasta el momento, el vapor no puede considerarse una consecuencia del famoso efecto invernadero, lo que así se afirma en la comunidad científica, si no causa. En ese sentido, los científicos dedicados al tema están muy errados. Lo que sí puede pasar en un futuro cercano, es que por aumento de la temperatura en la atmósfera, ésta está en capacidad de absorber más vapor de agua. Antes de contestar la pregunta sobre la verdadera razón del aumento de la evaporación del agua, quiero referirme a la temperatura del suelo y a sus variaciones. De acuerdo a las informaciones encontradas en una página web alemana, los primeros 10 hasta 15 metros del suelo están influenciados en su temperatura por factores externos, como los rayos solares, también por el aire caliente circundante, y por el agua de lluvia que va penetrando en sus capilares. Ya por debajo de esta capa térmica, y hasta los 50 metros, domina una temperatura constante de 10 grados centígrados. Por debajo de los 50 metros, sube la temperatura bajo la influencia del calor surgido del interior del planeta, en un promedio de 3 grados por 100 metros de profundidad. La temperatura promedio a 5.000 metros, o sea, a 5 kilómetros de profundidad, sería de más o menos unos 160 grados centígrados. Esta me parece bastante elevada en un punto tan superficial del planeta, si se recuerda que su radio es de unos 6.371 kilómetros. En zonas superficiales de alta actividad volcánica, las temperaturas pueden llegar a los 1.000 grados centígrados y más. Estas zonas son muy interesantes para la geotermia, para generar energía eléctrica. Por ejemplo, en Islandia, donde estuve y conocí una de sus centrales. Aquí sí se siente el calor interno del planeta. Aquí sí se siente el calor interno del planeta. Afortunadamente, tenemos una litósfera que en general actúa como asilante del calor interno. Sin ella, la vida como la conocemos no sería posible. De todas formas, para nuestro pesar, los cambios climáticos ocurren porque la corteza terrestre se encuentra muy fracturada y ahora ya terminando las temperaturas moderadas. Regalo con caducidad de la última glaciación, se va emitiendo más calor que no puede ser contrarrestado por los cielos. Sobre todo, las capas de la corteza granítica, o sea, la continental, se encuentran más fracturadas que las capas basálticas subyacentes. Los científicos piensan que esas fracturas son una consecuencia de procesos geológicos como la tectónica de placas, la subducción y la actividad de corrientes convectivas en el manto terrestre. Si fuese así como se argumenta por la comunidad científica, las capas subyacentes de tipo basáltico tan finas, de unos 10 kilómetros de espesor, y tan quebradizas por naturaleza, tendrían que parecer un mosaico con piezas relativamente pequeñas y cubiertas individualmente de lava, al irse fracturando por ejercerse sobre ellas una fuerza y una presión constantes desde el interior del planeta, además de ser influenciadas por el fuerte calor interno. Mi pregunta sería del por qué están más fracturadas las capas de la corteza terrestre de tipo granítico, o sea, continental, hasta haberse separado e inclusive haberse invertido sus capas, siendo que son más superficiales, más gruesas y que no están tan expuestas a estos agentes internos de mucho peso en todo el sentido de la palabra. No se puede creer que el viento tenga un efecto más desgastador en el transcurso de los millones de años sobre la corteza granítica de mayor espesor que la basáltica, que lo que la presión y el calor interno se ejercerían a una corteza basáltica delgada. Las capas basálticas albergan los océanos y mares y las corrientes de agua en ellas tendrían un poder erosivo mayor que el viento. Repitiendo la pregunta, ¿cuál es la causa de las fracturas múltiples de los continentes? La respuesta la tengo yo. La corteza terrestre sufrió la acción de un agente que venía del espacio, un asteroide. Las innumerables fracturas son el resultado del impacto sobre la corteza terrestre y esto no sucedió hace millones de años, sino hace unos 13 milenios, comenzando hacia el Junger Dryas o Dryas reciente. Se ha denominado ese punto crucial de la historia del planeta límite YD para Junger Dryas, una delgada capa encontrada en diferentes partes del mundo. Ya que las capas de la corteza terrestre, tanto de tipo granítico como basáltico, no son homogéneas por lo sucedido en este grave impacto y porque no pueden ofrecer una isolación efectiva contra el calor interno, este calor busca todas las fisuras para, digamos así de forma lapidaria, salir a flote, calentando el agua del océano paulatinamente. Esa es la razón de la desmedida evaporación. Aquí se ve, es grave. Y las nubes, sobre todo las nubes bajas, cubren extensos areales. Aquí sobre la Antártida, llena de nubes, muy espesas. Y si vemos aquí el océano pacífico, también sobre él, todo lleno de nubes. Esto no ocurría en esa forma tan radical antes. Es un problema grave el que tenemos. Como ya comenté, la protección de la vida la ofrecen las temperaturas moderadas que han reinado después de la última glaciación. Esta también es un efecto tardío del impacto del asteroide, porque la atmósfera primero se saturó de ceniza de las combustiones globales causadas por ese impacto, y después, por la oscuridad reinante, la superficie del planeta se enfrió. La superficie del planeta regresará en un futuro no muy lejano a sus temperaturas habituales, que eran tropicales hasta en latitudes muy altas, e inclusive las temperaturas serán mayores a las de ese entonces por las fracturaciones múltiples de la corteza terrestre. Mayores temperaturas generales, o sea, tanto del suelo como del agua y de la atmósfera, harán que el agua se evapore en mayor cantidad, y siendo las temperaturas de la atmósfera más altas, el vapor de agua se quedará por más tiempo en esta, saturándola, por no condensar tan rápido, acelerándose así el efecto invernadero. Muchas formaciones de nubes han ido aumentando en el transcurso de los últimos años, no sólo en densidad, sino también en longitud, alcanzando inclusive longitudes de miles de kilómetros. En cuanto a la amplitud de la franja de alta temperatura de la zona ecuatorial, se puede confirmar un aumento rápido, abarcando esta franja, latitudes más altas. Así que es una realidad que el agua de los océanos se está calentando rápidamente. Como se puede ver aquí, la temperatura está alcanzando los 28 grados centígrados en determinadas zonas del océano Atlántico, y del océano Pacífico y en el mar Mediterráneo. El Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Golfo de California presentan inclusive temperaturas más elevadas. En el océano Atlántico, se puede notar como las corrientes cálidas, marinas y las nubes que las acompañan se dirigen desde sus sitios de origen hacia el Caribe y hacia el este de los Estados Unidos, produciendo huracanes. Son precisamente estos sitios de origen los que ayudan a descubrir la causa principal de la evaporación del agua del océano. Esos puntos están caracterizados por anomalías térmicas. Su apariencia es tal vez extraña para el neófito, pero no para alguien que conoce la verdadera razón de su existencia tan característica. Son copias en la corteza terrestre del cráter de impacto del Junger Dryas por delaminación de ésta y el desplazamiento de las láminas o capas resultantes. Estos puntos térmicos son importantes para explicar fenómenos meteorológicos en el Atlántico. Mi atención se concentra, sin embargo, en otros puntos térmicos muy importantes y los cuales fueron descubiertos por un grupo de trabajo bajo la dirección del profesor de la Universidad Daran en el Reino Unido alrededor del año 2007 cuando se hicieron a la tarea de buscar la causa de la falta de masa en el suelo oceánico del Atlántico alrededor de la dorsal en esa región central. En esa región central aquí está. Este punto es muy importante también para mi teoría del impacto del Junger Dryas según este grupo científico que utilizó la nave real de la investigación James Cook para su expedición al lugar esos puntos son perforaciones en la corteza terrestre que alcanzan el manto. Se los ha descrito como heridas abiertas esta descripción lleva a deducir que existe un contacto directo entre el agua fría del océano y el manto terrestre. Se podrían definir como black holes de dimensiones mayores hornos que calientan el agua La mayor perforación tiene un diámetro de unos 4 kilómetros La pregunta que condujo a la expedición no ha sido resuelta A esa pregunta yo sí le tengo una respuesta Esta respuesta la contestaré yéndome por un desvío virtual a Alemania como sigue En una exposición de mi teoría sobre la gravedad del impacto en el Junger Dryas que realicé en el Centro de Investigaciones de Geología en Potsdam, Alemania ante un grupo de científicos por invitación de uno de ellos expliqué la causa de estas perforaciones como impactos secundarios derivados de la fragmentación del cuerpo celeste ya mencionado Se me replicó que la causa es la deriva continental Esto como causa no contradeciría mi idea necesariamente Solo significaría que por movimientos de la placa oceánica los puntos de perforación se habrían movido y o ampliado Pero también al arrumarse la placa oceánica de tipo basáltico por expansión del suelo desde la dorsal pasaría exactamente lo contrario o sea que las perforaciones desaparecerían pero están allí De acuerdo a mi teoría de la gravedad del impacto de un asteroide en el Junger Dryas La deriva continental misma habría sido una consecuencia de este impacto Estas perforaciones por las que se libera calor desde el manto no son la única causa de calentamiento del agua sino también la infinidad de fracturas del suelo marino ¿Por qué tantas fracturas transversales a la dorsal mesoatlántica? Sería la pregunta adecuada en este momento No solamente me refiero a las más profundas que conforman las fosas de Romange frente a África o la de Milwaukee en Puerto Rico Esa forma de fractura de la corteza terrestre así en líneas transversales no solamente se muestra en la corteza sino en capas quebradizas de menores dimensiones inclusive en cáscaras de huevo como sucedió en mi experimento de impacto sobre uno o en una carretera en Hawái por la última erupción del volcán Kilauea La respuesta a la pregunta sobre la causa de las fracturas múltiples de todo el suelo oceánico en el Atlántico y también en el Pacífico es la misma El impacto de un asteroide de grandes dimensiones a comienzos del Younger Drive Hay que tener en cuenta que las fracturas que forman franjas son visibles todavía en el Google Earth por eso son recientes Esas fracturas transversales fueron ocasionadas por un golpe tremendo a la corteza terrestre así también como sobre la cáscara de huevo por la naturaleza quebradeza de ambas La energía cinética liberada por el impacto produjo movimientos extremos del suelo Se trata en realidad de la fracturación masiva en todas las direcciones y el desplazamiento repentino de capas de tierra de tipo continental granítico e inclusive algunas de tipo basáltico Sé que suena increíble mi afirmación y me parece más bien que el reconocimiento de una catástrofe global de esas dimensiones produciría miedo y sería mejor rechazarla a que aceptar que nuestro planeta está mucho más expuesto a impactos de asteroides de lo que pensamos toda la seguridad en la que nos hemos creído estar se iría en el sentido real de la palabra a tierra Para esta afirmación de la gravedad de ese impacto tengo sin embargo pruebas las que son contundentes entre una de las más sencillas se encuentra el hecho de la visibilidad de las fracturas y de los cráteres secundarios los que he encontrado haciendo rastreos por todo el Atlántico Si tanto las fracturas como los cráteres fuesen antiguos ya no serían observados por satélites dejando de ser registrados en el Google Earth sistema con el que trabajo porque estarían cubiertos de gruesas capas de sedimentos que ya se hubiesen ido encementando en el transcurso del tiempo tampoco serían registradas sus diferencias en la temperatura Estas son partes de las fracturas Aquí también A través de las fracturas el manto terrestre libera calor como lo es documentado aquí Los volcanes submarinos cumplen también la misma función de calentar el agua y el calor que liberan se puede registrar por satélite Como acabo de explicar allá en el Atlántico se localizan infinidad de cráteres secundarios causados por el grave impacto en mención Esos cráteres son también algo así como fogones porque la corteza basáltica aquí debe ser más ligera y con acceso más rápido al calor interno haciéndola en los puntos afectados inestable y también en su conjunto propensa a fracturarse En el centro de la dorsal mesoatlántica se encuentra un cráter de impacto No está todavía confirmado por grupos científicos por eso se muestra de color azul En cuanto a saber el autor alemán Harald Haag está más adelantado en sus investigaciones ya que él lo localiza correctamente y muestra sus contornos anillados Para más información sobre el autor ya daré el enlace correspondiente de la página web El autor afirma que en el cráter se origina la denominada corriente del golfo No es casualidad que ese cráter se localice en la misma zona de las perforaciones descubiertas por el grupo científico británico Ambos tienen de acuerdo a mi teoría un origen común En la zona ecuatorial se calienta el agua de los océanos más intensamente evaporándose y originando nubes Mientras más cálida esté el agua más rápido funciona el efecto de succión a los vórtices que se hayan formado por la fuerza Coriolis Así también mientras más extensa sea el área cubierta por el agua más fácil crece un vórtice hasta convertirse en una tormenta tropical La NASA ha podido demostrar que la cuna de las tormentas tropicales del Atlántico Central se halla cerca al Ecuador Hasta ese entonces se consideraba que el calentamiento del aire era el responsable de la formación de huracanes Un estudio realizado por el grupo de trabajo y dirigido por James Estar de la Universidad Florida State demostró lo contrario es el agua cálida la causante Esa declaración confirma precisamente el resultado de mis investigaciones y contradice lo afirmado hasta hoy en día por los climatólogos los que hacen responsable al calentamiento de la atmósfera de la multiplicación de huracanes El señor Haack afirma en la ya citada página de web que ese modelo científico se podría aplicar a un mar de aguas poco profundas como el mar del norte Para los profundos océanos habría que desechar el calentamiento del agua por los rayos solares Así que debe haber una causa adicional y esta parece haber sido ya encontrada por algunos científicos Tanto la NASA como la USGS la supervisión geológica de los Estados Unidos han comprobado de acuerdo a sus mediciones la existencia de una anomalía en lo profundo del Atlántico Central donde las aguas que deberían ser frías muestran temperaturas más altas y las capas de aguas superficiales se calientan mucho más El diámetro del cráter en referencia es de unos 650 kilómetros Un cráter de impacto de estas dimensiones hace deducir que el cuerpo celeste debió tener un diámetro de unos 35 kilómetros de acuerdo a la regla definida para determinar el tamaño de planetas menores que han impactado en la superficie terrestre Esto significaría muerte en masa de especies y eso fue exactamente lo que pasó hace 13.000 años El llamado efecto de cuello de botella genético Muchas especies desaparecieron Para los sobrevivientes entre los seres humanos significó un cambio substancial inclusive en el lenguaje Diferentes grupos dedicados a la genética evalúan el número de sobrevivientes entre 1.000 a 5.000 individuos Otras consecuencias de esta catástrofe en global según mi opinión fueron la desaparición de los neorientales y de la cultura Clovis en los Estados Unidos Me son conocidas otras catástrofes datadas en ese tiempo como la violenta erupción del volcán Hazar en Turquía las explosiones volcánicas en el Eiffel Alemania Pruebas de suelo hechas por todo el mundo dan testimonio de la presencia de impactitas con datación parecida y asimismo una combustión masiva de biomasa constatada en sedimentos terrestres marinos y de lagos impactitas son materiales rocosos braseados también vidrios y otras estructuras producidas por el impacto de un gran meteorito Aquí se puede constatar la presencia de una capa oscura de combustión y aquí está el tiempo en que sucedió y la zona donde sucedió entre otras en México Ese cráter de grandes dimensiones de la dorsal mesoatlántica está relacionado directamente con las antillas menores por un lado y por otro lado con la costa en forma de arco de Mauritaria De acuerdo a mi teoría y a mi detallada reconstrucción de los efectos inmediatos del suceso las regiones arriba nombradas corresponden a partes de los bordes de un cráter todavía mayor que fue dividido al fracturarse la corteza continental en el momento del impacto y al separarse para la ponencia quiero limitarme solo a las consecuencias de este hecho desastroso relacionadas con los cambios climáticos que se viven en el presente y que son un efecto tardío no me quiero alejar del tema entrando de lleno a mi teoría por su complejidad y por el tiempo limitado aquí ya dándose la oportunidad explicaría paulatinamente los aspectos investigados en relación de todas formas mi teoría siempre servirá como telón de fondo para explicaciones relacionadas con nuestro planeta ya he ofrecido aquí un bosquejo de lo que está aconteciendo en el océano atlántico con un calentamiento fuerte y relativamente rápido de sus aguas me gustaría mostrar también lo que está pasando al otro lado del globo en el océano índico y sobre todo en el pacífico sur esto ya sería en un video adicional que pondré a disposición de los visitantes del congreso muchas gracias por su atención adiós gracias